Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos a hablar sobre las civilizaciones mesoamericanas. Cuando hablamos de Mesoamérica, entendemos que es una región central del continente americano, que va desde la mitad meridional de México a los territorios de Belice, Guatemala, El Salvador, y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta región fue la cuna de la civilización mesoamericana de gran variedad étnica y lingüística, protagonizada por culturas precolombinas como la Olmeca, Tolteca, Maya y Mexica, entre muchas otras. Desde más o menos en el año 1500 a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles, a finales del siglo XV d.C. Entre las culturas mesoamericanas más relevantes está 1. La cultura azteca. Curiosamente, en sus inicios, los aztecas eran considerados una cultura mesoamericana inferior por su naturaleza nómada, hasta que llegó el siglo XV y decidieron alcanzar su propio imperio. Trabajaron la tierra para mejorar el cultivo, construyeron embarcaciones para recurrir a la pesca e inventaron un sistema de riego para abastecer de agua el territorio donde gobernaban. Los aztecas empezaron a hacer uso del término México, que en su idioma significa en el ombligo de la luna, cuya ciudad que acabó siendo la capital fundada en 1325 como Tenochtitlán, terminaría siendo la actual capital de México. Como tribu dominante, los aztecas decidieron asimilar a las más débiles, creando una comunidad homogénea que acabaría juntando a 38 provincias, todas ellas tributarias para el desarrollo de la economía. La religión que profesaban se la ha considerado como sanguinaria, debido a las ofrendas que debían hacer a sus dioses, que muchas veces suponían el sacrificio de vidas humanas, prisioneros de guerras tribales o incluso familiares. Según su creencia, tenían que alimentar al dios del sol, de la fertilidad y del agua para poder subsistir. 2. Cultura maya. Esta es una de las civilizaciones más brillantes de las culturas mesoamericanas. Se les atribuye esta característica decepcional porque influyeron en el desarrollo del conocimiento de la región, por lo que respecta al continente americano. De ellos vino la astrología, las matemáticas o la escritura. Los mayas fueron considerados al mismo tiempo la comunidad comerciante por excelencia y fueron pioneros en el cacao, la seda y el cultivo del algodón. La religión era igualmente politeísta, o sea, aludiendo a la adoración a varios dioses, especialmente al dios del maíz, que era la fuente básica de ingresos y alimentación. Coincidiendo con la cultura azteca, también se recurre al sacrificio humano para contentar a los dioses, sobre todo para evitar el caos y la destrucción. 3. Cultura Olmeca La cultura Olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia Olmeca desde hace al menos 3.000 años. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales, que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en los que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. Su religión era politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Tenían animales sagrados como el jaguar, al que se le rinde culto abundante, pero también los sapos, caimanes y toda una vasta mitología de seres, con cabeza de uno y cuerpo de otro. 4. La cultura Tolteca Alcanzaron su apogeo entre el año 900 y el año 1200 después de Cristo. Realizaban intercambios comerciales en los que la semilla del cacao era utilizada como medio de pago. Desarrollaron grandes habilidades para la guerra. 5. Cultura Mixteca Esta cultura alcanzó su máximo esplendor entre el año 950 y el año 1521 después de Cristo, con una gran cantidad de ciudades bajo su dominio. Se destacaron por estar entre los mejores artesanos de Mesoamérica. Luego se fueron desarrollando muchas culturas más, con el correr de las décadas. Quiero explicarles que Mesoamérica se dividió en tres grandes periodos, los cuales son el periodo preclásico, cuando la población de Mesoamérica desarrolló técnicas de agricultura más intensivas. Los especialistas políticos empezaron a gobernar sus sociedades. En las décadas indudablemente surgieron papeles de jefes superiores que envolvían posiciones que una vez fueron de líderes espirituales poderosos. Eventualmente el incremento de la población llevó a la competencia de recursos locales y mecanismos por el cual líderes políticos organizaron cooperativas de cultivo que podían aplicarse tan efectivamente. De esta manera, líderes preclásicos aseguraron el poder que ellos necesitaban para centralizar su autoridad. Empezaba a manifestarse de escritura en Huaxaca. Empezaron a aparecer entre los años 500 y los años 200. Antes de Cristo, surgieron centros de ceremonias precoces en las tierras mayas, en sitios como El Mirador, Nakbe y Huaxactún. Ahora les hablaré un poco del periodo clásico de la cultura mesoamericana. Quiero explicarles que el periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán. Resumiendo, una población de más de 100.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo. Entre los años 200 y los años 700 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Monte Albán surgió para dominar mucho de lo que es actualmente Huaxaca. Los centros cívicos ceremoniales duraderos como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y otras decenas de ciudades de estados poderosos de las tierras bajas mayas. Surgieron de comunidades preclásicas precoces localizadas dentro de la jungla de Petén, en el corazón de Guatemala. Para los años 300 después de Cristo, monumentos con textos jeroglíficos, describiendo orígenes divinos que ilustran la transformación de la organización social, desde jefes hasta majestades institucionales. Entonces, para los años 900 después de Cristo, la mayoría de los grandes centros fueron abandonados. Algunos, después de experimentar crecimiento continuo, por más de un milenio. Hay muchas teorías postuladas para la explicación del colapso de la sociedad. Pero, ningún factor en particular cuenta la historia completa. La mayoría de las ideas se enfocan en la inestabilidad, fundamental de la élite clásica de las organizaciones sociopolíticas, compuestas por la degradación medioambiental, como los cambios de clima y la disminución de los recursos, debido a la sobrepoblación. Algunas áreas dieron testimonio de un florecimiento breve de estados secundarios entre los años 800 y los años 1200 después de Cristo. Era llamada el clásico épico. Centros ceremoniales como Uxmal, Xochicalco, Cacaxla y el Tajín fueron renombrados por sus extraordinarios desarrollos artísticos. En sus fachadas de piedra, de mosaico intrincado y las pinturas al fresco. El periodo postclásico. Durante el periodo postclásico, gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados y comercialmente orientados. Se enfatizó en los desarrollos de las grandes casas. Fue entonces que la competencia para el acceso a las redes de intercambio de élites llevó a ser tan pronunciada que los alfareros y comerciantes fueron conducidos para buscar los más raros y exóticos materiales para aumentar al máximo el valor de sus regalos. La tecnología para derretir oro, plata y cobre fue introducida por Sur y Centroamérica. Nunca antes la economía de Mesoamérica fue expuesta a materiales tan raros de lugares tan remotos. Después de la caída de Tula, un estado de la ciudad tolteca que dominó México central, desde el siglo IX hasta el siglo XIII, la gente azteca se movió para el sur del lago Texcoco. Eventualmente ellos pudieron afectar el balance del poder en la región, a tal grado que a ellos se les concedió matrimonios reales con familias toltecas veneradas por los años 1450. Los Mexica, ahora los más poderosos de los siete grupos aztecas originales, incorporaron sus rivales anteriores y juntos conquistaron un imperio. Eventualmente le dieron el nombre a la nación de México, mientras que la ciudad de Tenochtitlán llegó a ser lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Bueno, espero hayan absorbido de alguna manera esta explicación e historia sobre la civilización mesoamericana, su cultura y sus periodos. Nos seguiremos viendo en los siguientes videos. Cuídense mucho.